Y estos seis son pa' que canten, pa' que brille el baile el sartén Hoy me voy a embolachar, quedan locos de remate Y esto es eso pa' que me salte, pa' que me salte, hoy me voy a emborrachar, al loco de remate. Bolín, fuerza, fuerza, único. Y dice, es así, así es, borracho me loco hasta el amanecer, sufriendo llorando por una mujer, a donde los besos me pongan a ver. Es así, así es, borracho me loco hasta el amanecer, sufriendo llorando por una mujer, a donde los besos me pongan a ver. Y esto es eso pa' que me salte, pa' que me salte, hoy me voy a emborrachar, al loco de remate. Esto es eso pa' que me salte, pa' que me salte, hoy me voy a emborrachar, al loco de remate. Y todo el mundo saltando. Es así, así es, borracho me loco hasta el amanecer, sufriendo llorando por una mujer, a donde los besos me pongan a ver. Y así, así es, derracho mi ropa hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, que a la que la besa me ponga a ganar. Estos seis son pa' que cante, pa' que brinque, baile, salte, hoy me voy a emborrachar, quedan loco de reparte. Estos seis son pa' que cante, pa' que brinque, baile, salte, hoy me voy a emborrachar, quedan loco de reparte. Estos seis son pa' que cante, pa' que brinque, baile, salte, hoy me voy a emborrachar, quedan loco de reparte. ¡Vamos, Alon! ¡Santando, Santando, 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 Santando! ¡Voyce Mencía! ¡Voyolita Noe! ¡La licenciada Adilén! ¡La arquitecta Yoselí! ¡Yoselí y Andrés! ¡Seguimos en la chocopiesa en la última noche! ¡Nos vemos la gente soltera! ¡Las trinitarias solteras a ver que se vean arriba de las formas! ¡Alejandro Gil! ¡Con cariño! ¡Con familia Loana! ¡Y la tumba, la presente! Y este otro éxito de la música boliviana, le vamos a confiar también. ¡Dr. Gary! ¡Y para seguir gozando, maestro, suena con sabor! ¡Y esta la sal! Que yo quiero tocarla, hacerla, mi mujer, y no sentirse mía, salí por el día, y cuando llegue la noche. Que yo quiero tocarla, hacerla, mi mujer, y no sentirse mía, salí por el día, y cuando llegue la noche. ¡Santando, cariño! ¡Santando, cariño! ¡Santando, cariño! ¡Santando, cariño! ¡Santando, cariño! ¡Santando, cariño! ¡Vamos a ver, mi mujer, y no sentirse mía, salí por el día, y cuando llegue la noche! Yo quiero tocarla y hacerla a mi mujer Quiero sentirse mía, salir por el día Y cuando llegue la noche, ¿qué? 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 No quiero besar Usted sabe por qué nadie cree yo Y no puedo parar, no me puedo controlar ¿Qué? 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 No quiero besar usted, saber Porque nadie cree yo Y no puedo parar, solo me puedo controlar Y pasar el ron y la esquina Arriba la copa, arriba la bebida Tomamos de noche y volvemos a la chompa, esta noche chompa y acérquese a mi vida Pasamos de ruina de la grita, arriba la copa de la vida Tomamos de noche y volvemos a la chompa, esta noche chompa y acérquese a mi vida ¡Alejandro Vila! ¡Eso! ¡Buenos días a la vez! ¡Sonido pardo! Que yo quiero tocarla y hacerla a mi mujer Quiero sentirse mía, tal y por el día Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla a mi mujer Quiero sentirse mía, tal y por el día Y cuando llegue la noche Y que te, que te quiero besar usted Saber mejor que nadie que yo quiero Puedo parar, yo no puedo controlar Que te, que te quiero besar usted Saber mejor que nadie que yo quiero Puedo parar, yo no puedo controlar Y vas a ver ron y tequila Arriba la copa, arriba la papita Nos ponemos de noche y volvemos a la chope Que esta noche yo voy a hacer que sea mía Vas a ver ron y tequila Arriba la copa, arriba la papita Esta noche yo voy a hacer que sea mía Nos ponemos de noche y volvemos a la chope ¡Ey! 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 Quiero sentirse mía, salí por el día, y cuando llegue la noche, quiero tocarla, no suelo dibujar. Quiero sentirse mía, salí por el día, cuando llegue la noche. Que siga esta linda fiesta, que siga, que siga, que siga, que siga, hoy en la última noche, en la final, lo compartimos de la choc de fiesta con ustedes. Vamos a ver la gente más alegre, más aguantadora militaria, el ritmo que les brinde la orquesta, 305, en vivo para ustedes. Vamos, Alexis. Y esto va para FAMUR, distribuidor a FAMUR, gracias. No mucho carenca de parte de la orquesta, proyecto 5, ya lo saben. ¡Escoli! Vengan, vengan cerveza, para olvidarme de esa. 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 Vengan cerveza, para olvidarme de esa. Taisonera, eucita, manidosa, manita, nena, grata Manidosa, beida, manita, neta Tenga más cerveza, vino, y no está Esa nena amada, no tome las pagará Tenga más cerveza, para olvidarme de esa Tenga más cerveza, para olvidarme de esa Tenga más cerveza, para olvidarme de esa Tenga más cerveza, un milito, un licor Quiero olvidarme de esa, desgraciada que me cayó Quiero sacar de mi mente, la que mi corazón rompió Tenga más cerveza, para olvidarme de esa Tenga más cerveza, para olvidarme de esa Taisonera, eucita, manidosa, manita, nena, ingrata Manidosa, beida, manita, nena, tenga más cerveza Tenga más cerveza, me voy a ver que no está Esa nena amada, no me las pagará Ey, 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 ey Y un saludo bien para mi amiga, la esenciada Adilei, su esposo Cristian y sus primos Salud, salud Mi colega Adrián Y el enche, la música de ritmo, empezar a que hacen así Alias Pinduca Con el trombón de Nere, engañámosle El mocito original, de la orquesta, proyecto 5, al otro lado Y todo el mundo saltando Y todo el mundo saltando Ey, 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 ey Ay, yo por quererte, por amarte y por besarte Ay, yo por quererte, por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, nunca, pero nunca, pero nunca, no te alando descarriñito! ¿Dónde es? ¡Ay, nunca, pero nunca, pero nunca, no te alando descarriñito! y el vacío contra el Ezaí. Y lloro por quererte, por amarte y por besarte, y lloro por quererte, por amarte y por besarte. ¡Ay, cariño, ay, mi vida! ¡Pone! ¡Ay, nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito! Ay, nunca, 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 no abandones, cariñito Y las manitos, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Continuamos con la Chapefiendas, el Sabón y la Orquesta Pelérico 5 Y esto viene, para mis amigos, Harold Mascoli y su señor esposo, bienvenido Harold del Redentón Ajá, lo pillamos ¿Cómo es Cony? ¡Oy, oy, oy! ¿Dónde está, Nicole? Otra vez es que estar nervioso cuando el pelo mojado Y por tu actitud se denota que estuvo a tu lado No te arrocharé si tenés otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar Cuando haces eso, me voy a intentar Dime que contigo camina Contigo comparte tantas fantasías Y eso, Tocori Solo dime amor Solo dime amor Y eso, Tocori Y las palmas, las palmas que suben en mi cliente Hey, oy, 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 oy Pa' la burrita Andriana Zéferes La burrita del amor Otra vez sin estar nervioso con el pelo mucado Y por toda actitud se te nota que suba a tu lado No te reforzaré si tenés otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, cuantas veces me voy a intentar Dime que consigo caminar, tengo que compartir todas tus fantasías Pero dime amor, se rompa tu corazón Dime que contigo caminar, tengo que compartir todas tus fantasías Pero dime amor, se rompa tu corazón Dime que consigo caminar, tengo que compartir todas tus fantasías Pero dime amor, se rompa tu corazón Dime que contigo caminar, tengo que compartir todas tus fantasías Pero dime amor, se rompa tu corazón Dime que contigo caminar, déjame por favor Y eso es Dime que contigo caminar, déjame por favor Y con mucho amor, cumbia para vos Y con mucho amor, déjame por favor Vamos a conocer este ritmo con Proyecto 5 Mi amigo Rodríguez Por favor, este francisco Y lo que no te vuelva Solo tenía junto a mí Pero la puerta de ese amor Está abierta Se fue volando detrás de otra ilusión Pesas que le van a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Doctor Gary Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Gracias, como siempre Doctor Gary, muy amable